¡Suscríbete al canal! 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 Villa Pobreza Pobreza, Lugural Gema se llama, es a 30 minutos del Cairo, de la ciudad principal y es re picante, re picante. ¿Picante en qué sentido? Se agarran a los tiros. Veo un par de gente enfriarada, ¿sí? Sí, tengo un par de videos que se empezaron a agarrar los tiros en frente mío, pero con pistolas recortadas así, ¿entendés? ¿Viste las pistolas recortadas? Bien caseras, que le meten tipo... ¿Porte pistolón? Sí, sí, pistolones, se empiezan a agarrar los tiros ahí. O sea, si no llegas ahí, si no te conocen, no pasas. ¿Vos viviste eso ahí un par de tiros y todo? Sí, sí, sí. No, re atrevido. ¿Y qué? ¿Después te mandabas al barrio del chabón? Después empecé a ir siempre. ¿Y ya te conocían un par ahí? Sí, sí, ya me conocían, pero un día me senté así y ahí no te podés sentar así. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto. Me senté así en un bar porque ahí está lleno de bar. Vos podés fumar allí y ya tomarte eso. Me senté así y el chabón me empezó a decir una onda de cosas como re caliente y el otro le empieza a hablar también tipo... Tranquilzate. Y vos ves una falta de respeto que te sientas así, ¿entendés? Cargá vos. Porque es como... ¿Y eso se sienta más así? No, no, no. Es así o así. O así. Pero si te ponés así es como que te estás haciendo el piola en su barrio. Estás haciendo el piola. Sí, sí, sí. Claro, relanga. Che, por los tatuajes no te dicen nada, corte la K47. No, no, nada, nada. No, por eso. Pero los árabes son como así muy también... Son bastante parecidos a los argentinos los árabes. ¿Sí? ¿En qué sentido? Como esa guchada que tenemos... Ah, ¿de la onda? No, no. Berretines, sí. Berretines, todo, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué onda que te sientas así? ¿Cuánto sea de onda, no? Che, y ponele cuando ibas ahí al barrio se rescataban que vos no eras de ahí. Sí, los primeros días que... Igual hay veces que te ponías todas las cosas esas y... Sí, igual se dan cuenta que no sos de ahí. Se re rescatan al toque, ¿no? Sí. Te huele. Me acuerdo que un día, la segunda vez que llegué, me quise hacer el piola, llegué. Bueno, primero me pararon en la estación y me empezaron a pedir que le dé plata en la estación. Los policías te quieren coimear y te dicen, dame plata, dame plata. Tipo, me agarran y me dicen, bueno, si no pagaste, tipo, te metemos preso. Y yo, bueno, vale, vamos, métame preso porque no les quería dar plata. Yo ya te conozco, vos querías ir preso, la conocés también. Obvio, también quería ir preso, también quería ir preso. Qué loco de mierda que sos. Me retuvieron ahí un rato, después me dejaron ir, cuando me voy me quedé en el medio, un taxi, estos taxis chiquitos, tipo, los rickshocks, son como los autitos taxis chiquitos. Me dejaron en una avenida y yo estaba, tipo, buscando la avenida, y le preguntaba a la gente y me decían, tipo, no me contestaban, porque se dan cuenta que no era del barrio y me quedé en el medio y era de una cosa. Sí, sí, con un tipo basural gigante, tipo, todo basura en la villa esa. Así con todos los árabes que te miran mal, no, 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 muy zarpado, muy zarpado. ¿Y cómo resumiste esa situación? No, al toque me quedé, tipo, me quedé en blanco como parado en una esquina así, tipo, haciéndome el boludo que miraba unos perfumes. Guacho, a mí me asombra la cantidad de gente que sabe inglés, boludo. Sí. Yo digo la puta madre, boludo. Sí, es el idioma universal, pero vos venías acá a Argentina y nadie te sabe inglés. Yo veía ahí que vos le hablabas a algunos en inglés y te entendían algunos. Sí, sí. Y vi también que te pasó mucho en la India de que con el inglés ha pasado una banda. El inglés acá en todos lados. El inglés acá en todos lados. Y el idioma allá en qué hablan? En árabe. Ah, claro. Qué estúpido. Boludo, vi el video que vas hasta las torres egipcias esas. Qué zarpado, mío. Vi uno después el que te quiere vender la... Ah, es en las pirámides. ¿Cómo lo negocias ahí al chabón? Fue increíble eso, amigo. Qué onda los gatos ahí en Egipcio? Están llenos de gatos en todos lados. ¿Qué tipo de gatos están hablando? No sé de qué gatos estás hablando. El animal, supongo. Los gatos están llenos de gatos en todos lados, pero son salvajes. Mal nos dejan tocar. ¿Subiste a las pirámides o no se puede decir? Se puede entrar a las pirámides, pero no entré porque te cobran como 100 dólares. No iba a pagar. 100 dólares para entrar a las pirámides. Che, ¿y qué plata usaste ahí? Libra egipcia. ¿Y cuánto vale? Ponle. ¿Cuánto vale? 4.000 libras egipcias son 100 dólares. La gente normal gana 200 dólares por mes, ponle. O sea, 300 dólares es un sueldo mínimo. ¿Y cómo está? Básico. O sea, digamos que está... Y es complicado ese país, la verdad. Porque también viven en una dictadura silenciosa. Porque nadie dice nada. La policía te da un re miedo ahí. Es como que tenés que estar calladito, caminar siempre recto, porque la policía está re jodida. Ahí no jode la policía. No, no, no. Ahí no jode para nada. Ahí no se le hacen los pioles a los covani como acá. Ya te... No, ni ahí. Ni ahí. Encima la cara de los policías te da miedo ya. Ah, ¿son grandotes todos? Son grandotes. Todos serios. Todos rearmados. Con tipo fusiles. ¿Entendés? ¿A dónde estuviste vos ahí en Egipcia? Estuve viviendo en el Cairo. Me alquilé un departamento ahí. ¿Y cómo estabas ahí? Vivo en Flama. ¿Y las mujeres? ¿Qué onda ahí, amigo? Me tiraron un par de minas, pero no estuve con ninguna mina en el viaje. Eso sí, re aburrido. No estuve con ninguna mina en dos meses. ¿Por qué? ¿Estabas en otra? Estuve en otra, claro, sí. ¿Fuiste con las gays? ¿Qué onda las mujeres allá? ¿Se tapan todas? No, todas no. Sabés que hay una chica muy bonita que me hablaba en Egipto, que me quería ver. ¿Cómo mierda hablás, boludo? Con inglés, boludo. Con inglés. Con el cero ahí. ¿Pero todas saben inglés? Sí, porque son cultos, boludo. Hijo de puta. Estudian. Ah, ¿qué me estás diciendo? Que yo no estudio. No, no. Estaba hablando de Egipto. Por eso pensás que hay mucho turismo ahí. Entonces, si una mujer trabaja en un hotel, tiene que saber inglés. Sí o sí. Tiene que saber un par de idiomas. Ruso, no sé. Che, ¿y qué onda ahí las torres egipcias? ¿Tienen energía o no? Las pirámides. Las torres. Bueno, las pirámides. Las pirámides. Me vas a estar diciendo que fuiste a las torres. Yo estaba pensando, ¿qué torres fuiste? Las torres del dodo. ¿Qué no? Las pirámides. Las pirámides egipcias. Sí, las pirámides re zarpadas. Tienen una energía re potente el lugar, la verdad. Yo fui re temprano, re temprano para que no haya nadie. ¿Y gastás plata en ir a visitar eso? Y sí, te sacan, chicos. Con 100 dólares te manejás peor. Y ponle si querés entrar a las torres, ¿cuánto tenés que darpar? Yo no quise entrar porque me querían sacar como 80 dólares. No quería. ¿En las pirámides? Y yo no quería entrar adentro, ¿entendés? Porque no me interesaba entrar. Yo quería verlas y ver qué tan grandes son y estar ahí un ratito en el predio, pero no entrar. ¿Y qué es? ¿Como un predio? Es el desierto gigante, pero hay muros. ¿Qué desierto? El desierto de Sahara es el que está en Egipto. ¿Desierto de Sahara y qué hay muros? Es gigante el desierto de Sahara igual. No es solamente en Egipto, recorre toda África. Pero si vos te querés mandar de noche a las torres, ¿podés? No, porque no, no, te cagan a tiros. ¿Hay seguridad todo? Sí, sí, te cagan a tiros. Ah, hay de todo ahí. Es como una reserva eso, ¿no? Sí, hay una reserva. Pero podés entrar a desiertos nocturnos. Yo pasé la noche en desiertos. ¿Y son muy grandes las pirámides esas? Son zarpadísimas. Muy, muy grandes. Muy grandes, sí. ¿Cómo pasaste la noche en un desierto? Pasé varias noches en un desierto porque me fui un par de días al desierto. ¿Cómo es una supervivir en un desierto? No. Porque en una isla, bueno, tenés todo. No, y tenés que llevar tus cosas. Pero si te perdés en el desierto, te morís. Claro, sí, te cagás. No hay para cazar, no hay para tomar agua. No hay nada, no, no. O hay mañas. Sí, no, no hay mañas. ¿No hay cactus ahí que tengan agua como en las películas? Sí, andás a ver cada cuánto te encontrás un cactus. Claro. Y cuando fuiste ahí, ¿qué onda? Nada muy lindo, la verdad, boludo. Muy bueno. Hay una energía bastante potente ahí. ¿Cómo crees? A ver, pará. La gente, ¿qué piensas de las torres de Egipcia? La piola, la piola. ¿Cómo mierda están esas torres ahí en el medio del desierto? ¿Calor mucho? Sí, nunca en mi vida me había pasado eso. Es una experiencia única. Mis labios super secos, tipo secos blancos y rotos. Y contagiados, ¿no? Y rotos. Nunca me había pasado eso en mi vida. Esclavos. Un calor re seco, ¿no? Sí, el desierto es re picante, hermano. Para mí fueron esclavos, gracias. Pero, ¿cómo los esclavos subían una pirámide así, boludo? A la punta. Claro, ¿cómo se estructuró, boludo? Si no tenían herramientas, no tenían una máquina, boludo, para levantar los costos. Sí, poleas, areas. Arman poleas. Eran inteligentes. Tampoco que eran... O sea, de esos años ya se empezó a armar la arquitectura. Entonces, imagínate que personas que viajaban por el mundo ya tenían otra experiencia también. Yo lo veo así. Entonces, arman poleas, se las ingeniaban. Son culturas muy inteligentes. Imagínate que ellos ya creían en la reencarnación, ¿entendés? Estaban avanzados. Claro, estaban re avanzados. Yo creo que ahora nos fuimos como involucionando. Para atrás. Sí, como que estamos... Y con la tecnología y todo eso. Y con la tecnología, claro, porque... Te lo resuelve todo al toque. Claro. Porque imagínate que ellos decían, ¿cómo hago esto? Bueno, voy a hacerlo, ¿entendés? Voy a meter y voy a hacer esto. Claro, voy a investigar, voy a formar algo para hacerlo. Claro. Ahora buscaba cómo hacerlo y lo haces. Dejó flayando, porque es verdad, estamos involucionando. Nosotros nos comemos el chucu... De que estamos involucionando, pero estamos atrasándonos culturalmente. Y un beef... Porque la tecnología avanza, pero nosotros no, como personas. El rapero que yo escucho dijo, Y si todo lo que nos enseña es al revés. Viste, el chabón tiene como diosa al diablo. Y todo al revés. Y como que lo malo es bueno. Él dice que a partir de lo malo, sacó lo mejor de él, ¿entendés? Lo malo. Y que cuando él estuvo bien, cortaba un huevo todo. Pero boludo, ¿cómo en un desierto...? ¿Qué es polea primero? ¿Qué es un sistema de polea? Polea me refiero a poner un palo acá, soba, 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 pones algo acá y algo que vos tiras y va subiendo. Esto es la polea. Esto es la polea. Cuando hace este... Este es el texto. Y ahí va subiendo. Alguien sube y lo enganchan y ahí va subiendo, ¿entendés? Y después, no sé, alguien lo empujan. ¿No sabes lo que hacían? De alguna forma se le ingenieraban. Pero, ¿cómo no hay una explicación lógica? Ahí en Egipto... Mirá, este me dice, eso pesa toneladas, no puede ser nunca. Bueno, yo qué sé. Pero en Egipto, ¿no hay rumores verdaderos de cómo hicieron las torres egipcias? ¿No escuchaste nada vos ahí de...? Los faraones obligaron a los esclavos. Supuestamente su política, que la política de ellos te lo cuentan que los esclavos lo hicieron. Y sí, es así. Para mí es así. Para mí fueron los alienígenas. ¿Y cuántas hay? ¿Hay un par de pirámides? Eh, tres. ¿Y son todas iguales? Son más chicas, una gigante, una más chiquita y una más chica. Ve, eso tiene algo. Aparte, ¿cómo tallan la piedra en forma de pirámide? Y dicen que están alineadas y si la mirás de lejos se forma algo como... Uh, precioso. Tipo, hay un punto que se llama el panorama, que te acercás hasta ahí, la ves y ves como... Cómo se va agrandando, ¿no? Sí. Te convertís en Illuminati. Ahí me convertí en Illuminati ese día. Claro, claro. Encima ahí todo Illuminati. Supuestamente están alineadas a las estrellas. Vamos a la historia. La verdad que yo sé poco, no te voy a decir que sé mucho de eso. Claro. No, la historia de eso son tumbas. Entonces ahí abajo hay un faraón. Y supuestamente ellos creían que se hacían eso. Pero el faraón cuando morí iba a ser inmortal. Iba a vivir toda la vida. O un día ponerle que revive. ¿Entendés? Lo que ellos pensaban. Entonces, creo que también estaban hechas de oro, ponele. O eran blancas y brillaban. Cosas así. Entonces, tipo, muchas cosas. Pero con el tiempo se fue eterno. Pero los faraones están ahí. Ahí están las tumbas, claro. ¿Y qué faraón conocido ahí? ¿Tutacamón? No, varios. La verdad que no sé los números. Pero hay un... ¿Qué faraón es conocido? La punta era de oro. Pará. No es de oro. Sí, era, era. Era. Hace muchos años... ¿Anubis? No, no sé. Tutankamón. Puede ser Anubis. Faraón Love Shady. Hades. El casino del Hades. Sí, Seu vs Hades. Pero Tutankamón no es una momia, boludo. Tutankamón y claro, es un... Tutankamón es una momia, pero antes era paraón. Claro, se vuelven las momias porque... Lo, lo momifican. Lo sepultan eso. Lo sepultan eso. Lo sepultan movificado. Claro. ¿Entendés? Acá aprendiendo de historia. En el stream de la MDS. Y hoy no, no pinta nada ahí. Hoy no hacen esas cosas. Una bronca. ¿Ya no hay más faraones? Ya no hay más. Una bronca más faraones. ¿Y qué tiene el presidente? Había un presidente que se llama el Sadat. Estuvo un montón de años y era muy querido. Y lo mataron en una presentación, ¿entendés? En una presentación del ejército. ¿A cara de perro? A cara de perro. Vinieron tipo tres, cuatro chabones. ¡Pum! Lo empezaron a arreglar. ¿Por qué tenés? Murió. Porque los presidentes... Imagínate que hay un presidente que está hace como 20 años en la presidencia. Claro. No lo sacan. Es tipo... Es una dictadura silenciosa. Nadie puede hablar de eso en las noticias. Nadie puede decir, che, vamos a sacar a este presidente. Como acá, que acá tenemos libre expresión. Claro. Y podemos ir a hacer quilombo a Plaza de Mayo. Podemos manifestarnos y decir lo que pensamos acá. Ponle acá. Acá nosotros podemos decir que el presidente es una mierda, que esto, que el otro, ¿no? Sí. O que es el mejor presidente del mundo. Pero allá llegas a decir eso, te matan. Con cana. Así de uno. Claro. Allá no podés decir nada en los diarios, la tele, la radio. Pero el youtuber que yo me juntaba, me decía... En un video que estábamos haciendo, yo quería hablar de Sadat. Y me decía, si vas a hablar de Sadat, habla cuando te vayas. No hables ahora. ¿Por qué? Porque también están un poco traumados, ¿no? Como que el gobierno los trauma el sistema. Claro, los tienen ahí sometidos. Sometidos. Pero nadie quiere hablar de eso, ¿entendés? Cuando murió el Sadat, que lo mataron. No murió, perdón. Lo mataron. Quedó uno de sus sucesores. Que en ese momento era el jefe del ejército. Era su mano derecha, ¿entendés? La mano derecha del vicepresidente, claro. Y supuestamente la teoría es que este tipo lo mandó a matar. Porque estaban los dos al lado. Estaban así juntitos los dos. ¿Qué? Pero él era la oposición. No, eran, eran. Eran amigos. Socios. Dos fuerzas unidas para... Claro. Y lo mandó a matar para quedarse con todo. Y él está desde que murió el Sadat hasta ahora. Hace 20 años acá. Está él. De presidente. Cuando lo mataron estaba al lado. Estaba al lado, ¿entendés? Y está el chabón y ahora es corte de dictadura. Y sí. Y las fotos se ven. Cuando vos ves las fotos con los tangos por matar. Lo ves a este señor el Sadat que está por morir como riéndose. Como inocentemente. Y el otro se le ve como una cara muy... Como diciendo, ya sé lo que va a pasar. Allá. Pero allá es lo que hablábamos con los árabes que yo me hablaba. El gobierno está maldito. La gente que entra al gobierno o muere o va presa o algo muy mal le pasa. Solo la mala la lleva un chabón. ¿Y el pueblo quiere al gobierno? A este gobierno no lo quieren, pero al Sadat sí lo querían. A este gobierno es como listo. Ya vimos acá. Sí tiene inflación. Ahí en el chat pusieron tiene inflación en Egipto. Sí tiene mucha inflación. La gente... ¿Es caro? Es barato si van con dólares. Vendría a ser como acá por él. Sí. Pero ahora acá está todo caro como en Europa. ¿Entendés lo que es lo que es lo que es eso? Yo vengo de Europa ahora. Vine a Europa. Y en España está todo mal también. Está jodido. Pero yo estuve en España. En España los sueldos son de 2.000 dólares. En 1.600, ¿no? Y está igual que acá todo. ¿En cuanto a económico? Sí, como los precios que se manejan en los locales, en la comida. Claro. Es re loco eso. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué me querés decir con eso? Que los precios están iguales allá. Los precios de las cosas. De la carne está igual que allá. Y sus sueldos son de 2.000, 1.600 euros. Y nosotros estamos ganando... Los sueldos mínimos son de... 500 euros. 400 euros. Ah... Y la carne está igual que allá. Eso es lo que te quiero decir. Claro. Allá te... Eso ganás 2.000 euros y sale lo mismo que nosotros acá que ganamos 200 lucas. Sí, sí, sí. Y ellos ganan 2.000 euros. Está re devaluado acá. Y el otro día me crucé con un chabón que estuvo en Estados Unidos. Vive en Estados Unidos hace 2 semanas que está acá. Y me dijo que el porro está más barato de allá que acá. Y si el porro acá los transas lo están vendiendo a 7.000 el gramo, boludo. Como que quieren dolarizar todo. Como que la gente especula. El otro día... Ayer fui a arreglar la moto y me dijo... Ayer me dijiste 3.000 pesos. Le dije a un señor... Ah, no. Pero ya subió el dólar. ¡Claro! Pero el de ayer me dijiste 3.000 pesos el arreglo. La gente está especulando, ¿entendés? No está dolarizado el país. No me especulen. Ni siquiera saben. O sea... ¡Claro, boludo! Qué bronca. Me da bronca porque sube el dólar y sube todo. Y baja el dólar. Y no baja un carajo. Nada, ¿entendés? No, ya va a subir. Ya subió. No, es... ¿Cuánto sale? Vamos a Argentina. Parece la del Kiojo, viste, ¿no? Los cigarros la semana que viene... Agua, agua, agua. Agua, agua. 2.800 un paquete de cigarros. Hay uno que está rompiendo las pelotas hoy con caviar. Gavino come caviar y el caviar... No sé cuándo está... Andás comiendo caviar cabeza. Andás comiendo caviar cabeza. Ah, ¿qué es eso? No, nosotros jodemos. Andás comiendo caviar cabeza encima. ¿En Egipto fuman porro, amigo? Sí, fuman porro y fuman... No, hachís. Mucho hachís. ¿Crece una planta de marihuana ahí? Sí, deben tener, deben tener. Pero fuman mucho hachís. Claro, ahí es. ¿La droga fuerte cuál es? El hachís. ¿Y después alguna otra droga? No, la verdad que no conocimos. Ponele en Egipto. ¿Existe la merca? Sí, existe, pero es malísima. Me dijeron que es malísima. Me dijeron que es muy mala. Y corte, la gente no la consume. No, no, nadie. No le interesa mucho. Pero consumen hachís bueno y hachís malo. Y el hachís malo te quema la cabeza. Es como que fumas un prensado, ¿entendés? Y el hachís bueno, como bueno, vamos a fumar un hachís mal. Un par de tranza. ¿Y cómo lo hacen? ¿Qué hacen el hachís, amigo? No sé bien cómo lo hacen el hachís. El hachís no es que lo recolectan todo. No es una bolita así, ¿no? ¿Nunca fumaste hachís? Sí, sí. Sí, pero el falso hachís. Ah, el falso, claro. Yo creo que... En España hay mucho buen hachís, ¿no? Sí, por los marroquíes. Los marroquíes también son árabes. Mandanesa, ¿no? Ah, el hachís viene de ahí. Viene de Arabia, claro. Claro, cheto, cheto. Y cuando vos estuviste de viaje, ¿solo estuviste en Egipto o te fuiste a algún otro país? Estuve en España y sí, estuve bastante en España. ¿Qué fue lo mejor que viste ahí en Egipto? No, acá a mí me gusta mucho la cultura. Yo me involucro mucho con las culturas. Me gusta la comida. Egipto es un país que viviría. ¿En serio viviría en Egipto? Sí, la verdad que sí. Viviría en Egipto y viviría... El otro día estaba... Y en India, ¿no? Sí, sí, pará. El otro día tuve un pensamiento así de la nada y dije... Ah, ya fue. Me voy a la mierda. ¿Cómo pasás que en India no vuelvo más? ¿Pero por qué te pinta? Porque podés hacerlo. Porque yo no quiero... Pero boludo, no, no... Yo no puedo hacerlo. Mirá, yo no... Yo no puedo. Porque vos... Pasa que somos muy diferentes. O sea, vos sos más... Vos sos más... Familiero. Estás siempre... Como en sociedad. Yo estoy siempre solo. No me junto con nadie. Pero posta, te digo, eh. Estoy siempre solo. No me junto con nadie. Ahora encima que no estoy saliendo... No estoy saliendo a bailar. No estoy tomando alcohol. Nada de eso. No me junto con nadie. Menos amistades. No tengo amistades, nada. O sea... Si me junto con alguien y tomas como... Bueno, tomas solo personal. Pero no me junto con nadie. Claro. Solamente me estoy viendo mucho con... Así, con esta chica que estoy ahora. Pero... Comemos. Me damos películas. Cosas así. No sé. Entonces como que yo no tengo nada acá. Como que me voy a la mierda y... Y hago otras cosas por ahí. ¿Nosotros? ¿No pensás nosotros? Sí, claro. Pero nosotros no estamos todos los días juntos. Nos vemos de vez en cuando. Cada uno tiene su vida. A ustedes les gusta estar mucho en sociedad. Eso es el tema. Yo soy como que me gusta estar solo. Claro. Pero no porque soy joven, porque digo... Esta gente es una mierda. No. Sino porque me gusta estar solo. Y cuando estoy con muchas personas... No me puedo encontrar. No te hagas así. Me pierdo. Claro. Entonces no funciona. ¿Crees que sos complicado para convivir? Te mañas o solo es que a vos te gusta estar solo? No, no, no. Me gusta estar acompañado a veces. Pero necesito estar... Necesito tener mi momento de estar solo. Pero sos cargoso para la convivencia. No, no. Te rompes el tesor de... No, no. Tranqui. Soy tranqui anciante. Puedo entender cosas. Claro. Está todo piola, digamos. Está todo bien. Está todo bien. No pasa nada. No, yo lo hago. Claro. Hay que ser consciente y decir... Bueno, lo hago esta vez. Lo hago otra vez. Otra vez. Este hijo de puta no es a propósito. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo que cuando estaba viviendo antes con alguien... Era como... Bueno, está bien. Yo que ordeno esta vez. Y después decía... Quiero llegar al departamento de la casa y que esté todo ordenado. O que esté al menos ordenado. Llegaba y estaba todo desordenado. Me decía... La concha y la logra. Y como que me lo guardaba en ese momento. Ahora no me lo guardaría, por ejemplo. Ya, no, está todo sucio. Ahora le diría, tipo... Estuve todo el día en la calle. Y estuviste todo el día acá. Estuviste todo el día acá. Estuviendo. Y no ordenaste nada. No ordenaste nada. Y le dije... ¡Tío! Y le dije... ¡Tío! Y le dije... ¡No me, no me gané! Y le dije... Y le dije... ¡Dios, el estado sucio! ¡Bolo! Claro. No me va a ganar ni a hacer la discusión. ¡Claro, güey! Chavo. Sí, amigo. ¿Y qué fue lo más loco que te pasó allá en Egipto? Claro. En cuanto a cultura, lo que fuese. Pero que vos dijabas... ¡Fua! Estos re locos. A nosotros nos pasó que fuimos a comer un shawarma la otra vez. ¡Oh! Y el árabe nos dice... Amigo, yo cuando vine a los 17 acá, dice... Nos mostraba fotos con acá 47. ¡Oh, sí! ¿De dónde era? De... ¡Uy! Nos dijo... No me acuerdo. Era justo un lugar que estaba en guerra. Ah, por ahí. Y dice... Yo vine acá y nosotros nos podíamos casar cuando recién... Podíamos tener sexo cuando recién nos casamos. Acá cuando llegué, todos cogían con todo. Dice... ¡Loco! A mí me voló la cabeza. Estamos re atrasados nosotros, dice. Pero bueno, andás a verla. Es la cultura. Son musulmanes. El musulman es así. Como que no pueden coger con todo. No pueden esto, no pueden lo otro. Pero porque son muy arraigados a su... A su religión. A mí me parece increíble el Islam. El Islam es... Está terrible. Yo estuve leyendo una banda. Y es bastante interesante, la verdad. ¿A qué? ¿A qué se basa? ¿Cómo es la movida? El Islam es una de las religiones más jóvenes. El profeta de ellos es el último profeta. Pero sí respeta a Jesús. Respeta a Jesús que fue el enviado de Dios. Respeta a todos los enviados de Dios. Pero es el último, ¿entendés? El último enviado de Dios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? La gente tiene que saber. ¿Alguno sabe cómo se llama el último...? ¿Qué sabrán? Ah, Mohammed. Ahí está Mohammed. Gracias, gracias. Gracias. El profeta Mohammed. Claro, Mohammed fue el último profeta. Y ahora estoy yo en la Argentina. Y ahora vos sos el... Bueno, vos serías el último profeta. Aguchel. Aguchel. Sí, la cola te van a borrar. ¿Pasa que cuando se hace Mohammed la cola? Claro, Mohammed. A mí me cambiaron el nombre, ¿entendés? ¿Por qué? Me pusieron Omar Mohammed. ¡Jajaja! 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 Yo por eso tuve dos meses sin tener sexo. Porque me pasé al Islam. ¿Andás comiendo shabarma, cabezón? ¡Jajaja! ¡Andás comiendo shabarma, cabezón! ¿Y qué onda el Islam? ¿Cuál va a tener, locos? Y bueno, eso es muy machista, muy machista. Los hombres tipo... Los hombres se pueden casar con cualquier mujer. Los hombres musulmanes se pueden casar con cualquier mujer. Porque tiene que conservar el apellido. Pero las mujeres no se pueden casar con hombres que no sean musulmanes. Si se casan con hombres musulmanes, hay que ver qué pasa. A no ser que su familia sea un poco más de mente abierta. Pero si no, se tienen que casarse con hombres musulmanes. Claro, porque ellos tienen que conservar el apellido. ¿Qué fue lo más loco? Ya sea cultural o lo que sea que viste o escuchaste. Y lo más loco que me pasó fue que apenas llegué, yo llegué a las 4 de la mañana al Cairo. El Cairo es de noche y tiene mucha vida. O sea, hay muchos locales abiertos y demás. ¿De noche? Sí, a mí me decían que en el Cairo secuestraban gente, que era re peligroso, que no se podía salir de noche. Yo llegué a las 4 de la mañana en un taxi. No tenía celular, no tenía nada, no tenía aquel lado de hotel, no tenía nada. Llegué y caminé nada más. Pero llegaste al aeropuerto. Llegar al aeropuerto. Bajaste del aeropuerto. Me tomé un taxi hasta el centro del Cairo, hasta el Tajarire Square. Le dije, dejame en el Tajarire Square. Y ahí empecé a caminar. Y me sentí todo oscuro. No hay nadie en la calle. Y dije, este es mi lugar. Encima las casas son corte medias. Viste los edificios. Como que están bombardeados. Claro, claro, como que es el apocalipsis. Como que hay un apocalipsis ahí. Y me sentí re cómodo. Y empecé a caminar como si fuera que estaba en mi casa. ¿Y eso era el centro? El centro, centro. Sí, pero Gavino, si te secuestran ahí. ¿Quién te reclama acá? No me importa nada. ¿Quién hace bondi acá aparte de nosotros? Y puede ser ustedes. Puede ser también la embajada de acá que me ayude. Capaz que dicen, no, ¿para qué lo quieren a Gavino Silva? Déjenlo, me lo malo. Desaparecía Gavino, no. Acá se bombarde. Porque este enfermo, boludo, se va así de la nada. Y yo te lo juro que va a ir a los lugares más precarios, ¿entendés? Se fue a Quinto y no tenía ni un hotel. No sabía ni un hotel. Boludo, pero yo en Brasil, que es más o menos el idioma, la piloteada, me volví loco en Brasil. De que digo la concha, la lora, no me entiende nadie, no conozco a nadie. En Egipto, no se entera nada de nadie. Nadie te queda con el auto. Cuervo, te metes en un chucu, nadie se entera nada de vos, desapareciste y chau. Te llevaron, chau. Aparte vos vas allá a Egipto y no debes tener caipirinha, una brasilera ahí hermosa. En Egipto todo mal está. Un par de fierros. Ese mes estuve re serio, mi sonrisa se acabó. Claro, pero que la gente se le nota así, corte mucha seriedad. Seria, seria. No se ríe. No se ríe mucho. Y hay ranchadas así cortejeras de ranchadas. Sí, obvio. Están respiadas las ranchadas. Porque son todos viejos, chabones así. Encima todos se visten del mismo color. ¿Todo de tónica así? No, no, no. O normal. No, se visten bien los egipcios. Se visten bien, pero se visten todos como viejos. Son todos como viejos, boludo. Es increíble, me encantó. Tipo su vestimiento, todo. Y se sientan y fuman shisha y toman café. Toman un café que se llama Hawa Z, que es un café puro, puro. Pero que es todo como arenoso. Negro. Negro. Me encanta ese café. Tipo, te tomás un y te quedás re loco. Yo creo que es eso lo que me pasó más. Un día iba en una moto también que me iban llevando. Y empecé a dar los edificios y empezó a sonar el llamado al rezo. Que suena cinco veces al día. Y me puse a llorar, boludo. Me puse a llorar porque fue como... ¿Qué suena? ¿Una campana? No, no. Suena tipo... ¡No! ¿Una voz? ¿Así todo el vuelo? Sí, sí. Así, ¿entendés? Qué increíble. Y ahí tienen que ir a rezar. Se tienen que lavar las manos, lavarse los pies. ¿Y todos van a ir a rezar ahí en su casa? ¿A quién le rezan? Alá. Todos, corte todos, cumplen, se levantan a rezar a las cinco. ¿Te podés quedar durmiendo? Si vas a la mezquita, mejor. Si vas a la mezquita es mejor, pero si no, ellos tienen una alfombrita, sacan su alfombrita y se empieza a arrodillar. Tienen que hacer... Se arrodillan, se agachan, se levantan, dicen una oración, se arrodillan, se agachan, dicen una oración y así varias veces. ¿Y vos no crees en ningún dios de todos los lados que viajaste? Hay alguno que está feo. Ah, vos dijiste que estaba con la chica esa. No, dijo que le interesaba. Ah, Kali, Kali. No, yo me... Yo chupo todo, tipo... Chupo... No, no, no. Qué reposo. Absorbe. Sí, yo ando como que me absorbo todo, ¿entendés? Tipo, voy recolectando de cada lugar y me nutro de eso, digamos. Qué zarpada. Pero no me quedo con ningún... No me quedo con ningún dios, boludo. Soy como más... Pero creés en un dios. Creo en algo más grande que nosotros, sí. Espiritual, digamos. Pero es más energía, viste. Ah, más energético. El otro día... No, 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 no. Ah, dale. Contalo, contalo. El otro día qué. Yo a veces practico el sexo tántrico, viste. El otro día yo lo intento siempre, viste. No conozco. Eh, boludo. Hay veces que te tocás sin tocarte las partes, ¿entendés? Vos tenés sexo sin acabar también por una persona. Viste que a veces llegamos a un orgasmo mental y eso se llama el clímax. Viste que a veces sentís que acabás pero no acabás y vos querés largar la leche por largarla. Bueno, antes de eso llegás a un clímax. El otro día yo estaba tipo, encima es en esta posición es que tenés que hacer sexo tántrico. La mujer tiene que estar arriba tuyo. Terminé, o sea, pasó eso. No, no acabé, obvio, no acabé. Pero sentimos como que ya llegamos al clímax. Me acosté en la cama y mi cuerpo quedó vibrando. Tipo, mi cuerpo empezó, mi cuerpo empezó a vibrar, te lo juro, te lo juro. Vibraba, vibraba, vibraba. Me ha pasado, hombre. Me vibraba, tipo, el pecho y todo. Y no había acabado. Eh, no, no acabé, obvio. Es llegar al clímax nada más. No, Ratreví. Alguien para llegar al clímax. Alguien para llegar al clímax. Escríbame al Instagram. Está buenísimo, amigo. Lo quiero probar, me daría vergüenza igual un poco. Sos un genio, porque le decís. ¿Te gustaría llegar al clímax conmigo? Oh, Ratreví. Este no es nadie te va a decir. Amor, llegamos al clímax. No, macho. Cuando fuiste el último viaje, anduviste por Egipto y donde más, amigo? Y después estuve, después dije, bueno, mirá. Estuve muy solo en Egipto, muy, muy solo. Estuve leyendo. ¿Fuiste triste alguna vez? Re triste. La primera semana me quería volver. Dije, ¿para qué mierda vine acá? ¿Pero por qué te querías volver? Porque dije, por pensamiento, viste. ¿Para qué mierda vine acá? Si estoy en Argentina, estoy bien. Tengo mi moto, voy a donde quiera. Porque, como lo decís, no tenés capirinha, no tenés playa. Es un país que tenés que estar serio, muy oscuro. Era frío, era invierno. A mí me encanta el invierno. ¿Y tenías cosas que hacer todos los días? Obvio, yo me buscaba cosas, pero yo quería estar solo. Yo fui para eso, para estar solo, para encerrarme, leer, escribir. Estuve escribiendo un montón, estuve leyendo un montón. Yo quería ir para estar, eso es lo que a mí me pasa. Yo me quiero ir para estar mal. No me voy como, me voy de vacaciones, quiero pasar bien. Me voy a descansar, a pensar qué quiero hacer de mi vida y a pasarla mal también. Porque cuando la paso mal, me siento bien después. Cuando me siento bien, valoro que me siento bien. Claro, entonces digo, la estuve pasando mal y ahora me siento bien. ¿Entendés? Y ahora cada cosa que me pase, digo... Va a ser una bendición. Claro, lo puedo manejar de otra manera también. Como que a veces no te das el tiempo para estar mal y decís que querés estar todo el tiempo bien. Hiciste un par de temas, ¿no? Escribí bastante, sí. Escribí bastante. Estoy tratando de hacer, quiero hacer un libro. ¿Cómo? Estoy escribiendo un libro, sí, sí. Qué zarpado. Estoy escribiendo un libro que tiene muchas ideas y también un poco de... Yo le digo prosa, es como cuando escribís y nada tiene sentido, no tiene rimas. Como una metáfora. ¿Qué significa Salam Aleikum? Salam Aleikum es tipo, es hola, es como bendiciones. Ah, mirá. ¿Entendés? Hay un tema que... ¿Qué otra palabra tiene? Mabruk. 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 No, Mabruk es felicitaciones. Está buenísimo esa palabra. Mabruk. Falancha. Falancha es concha, pero concha... ¿Qué tipo? Falancha es tipo una concha... ¿Grande? Una concha como media virgencita. Una concha tipo nuevita. ¿Cómo? Falancha. 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 Y estábamos en el desierto con... Hay un video, tengo un video, lo subí en Instagram. El chau te dice... In the morning, Shai Sarda is good. In the night, Falancha. ¿Qué significa? En la mañana nos tomamos un té y está bien. Y en la noche, Falancha. Claro. Concha. Pero tiene que ser una concha... Virgencita. Nuevita. Nuevi fue a Nuevi. Che, ¿y de ahí te fuiste a España? ¿Vino? De Egipto. Y ahí me fui a España, pero también estuve... Fui laburando, escribiéndole... ¿Por qué terminaste en España? Porque quería ir a laburar. Quería laburar con DT Bilardo. Ah, mirá. Y nos pusimos a laburar a full. Tipo, laburamos una banda. Y estuve... Ya te digo, también de nuevo. Dije, voy a Madrid, le voy a dar otra oportunidad a Madrid. Encima fui en invierno. Que es hermoso Madrid en invierno. Nada que ver a verano. Tipo, verano, para mí es un asco. Y en invierno está toda la gente, ¿entendés? De Madrid. Claro. Entonces se siente el ambiente madrileño. Y yo cuando fui, me empezaron a decir... Ah, pero no era que no te gustaba España que dijiste que era una mierda. Y yo dije, sí, realmente sí. Y estuve un mes sin subir videos. No subí ningún video. Estuve también leyendo y laburando a full con DT Bilardo la música. Te conocen en España, ¿no? Me reconocen en España, sí. Y les re gusta mi música a los españoles. ¿La música? Pero a los españoles más que acá, ¿entendés? Claro. Acá me tildan que mi música es una mierda, que mi música es de putos. Pasa que es por la gente que te sigue, amigo. Sí, sí. Hay mucha gente que te sigue por tus videos y no entiende el mambo. Por el morbo. El mambo de... Sí, sí, sí. Y yo también lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, no pasa nada. Estás a full. Estoy a full. Escribiendo un libro, haciendo música, viajando, haciendo videos. ¿Qué onda con los videos? ¿Cómo estás? No vas a dejar los videos, ¿no? No, el otro día hice un videazo, ¿no? No, el otro día hice un videazo, ¿no? Lo vi, lo vi, lo vi que te fuiste. Me gusta cuando haces esos videos. Boludo, qué bien le van esos videos cuando hay un quilombo y va. Como cuando chocaron al de allá, ¿te acordás? Sí. Pero la gente cree que... No sé, son corazonadas nada más lo que hago, ¿viste? Que no lo pienso mucho. Ah, saca el cielo, ponerme ahí o la... No, pero ¿cómo fue grabar el último video que hiciste? ¿Vos sabías que estaban ahí? No sé. Yo me estaba yendo para Lomas de Zamora en moto y vi que estaba todo el corte. Y dije, ahora vuelvo. Pero yo no quería ir porque decían, no, me van a conocer, me van a quedar a palo. Siempre tengo eso en la cabeza, que me van a quedar a palo. Siempre tengo en la cabeza que me van a quedar a palo. Entonces me puse una barba y empecé a meterme en el quilombo y a grabar. Pero después me empezaron a conocer la gente y me trataban re bien. La gente que trabaja en la tele me decía, me encanta tu laburo. Eso es una motivación para nosotros. Me da motivación. Me encanta lo que haces. Y me pasaron los contactos los periodistas para que vayan futuras marchas con ellos. Lo que yo hago me gusta porque es como le doy una cara a las situaciones que no me importa tanto el contexto. O sea, no explico lo que está pasando. ¿Entendés? Que la gente saque sus propias conclusiones. Porque si no tenés que decir, bueno, hola, estamos acá. Estamos en la marcha que la gente está proletando contra Milley. Porque Milley, yo no sabía ni de qué estaba hablando Milley. Los videos lo pasaron en el noticiero. Lo pasaron en el noticiero. Lo levantó Luis Majul el otro día, boludo. En todos lados. Y como que me gusta eso, eso, ¿entendés? Aparte fue de la cara de perro. Si te pasó de eso, lo grabaste. Yo no sabía de lo que estaba hablando Milley. Porque yo primero no tengo twitter, no miro tele. Imaginate que estoy todo el día o leyendo o escuchando música o cosas así, viste. O mirando películas. O creando, vale. O mirando películas. Pero no investigo nada de la economía o de cosas así. No escucho lo que dice Milley tampoco. Entonces no sabía lo que estaba pasando. Yo solamente me metí porque había quilombo. Un quilombo encima había, cagaron a palo un par. Sí, viste. No, no, terrible, terrible. Lo del pueblo obrero, yo me metí al medio de la plaza. No sabés qué miedo que tenía. Estaba re cagado, en serio, eh. Claro, había una tensión ahí. Y en un momento me quedé, tipo, apagué la cámara, me quedé mirando toda la situación. Y decía, no puede ser lo que está pasando acá, no parece. Se está haciendo toda la mierda. Sí, sí, sí. Ese sector estaba concentrado así. Imaginate si la gente realmente se levanta, toda la gente se levanta. No eran tantas personas, pero imaginate si todo el pueblo se levanta. Se pudre todo. En Bolivia cuando lo quisieron sacar al presidente, los mineros salían con dinamita. Porque los mineros usaban dinamita, entonces tiraban dinamita, se agarraban los tiros, todo. En Bolivia sí se levanta el pueblo, ¿ves? Pero acá se levantan, sí. Bueno, si gana Argentina, sí va todo el pueblo. Imaginate si toda la gente cuando ganó Argentina iría para derrocar a un presidente. Lo sacan. Lo sacan, sí, olvidado. Digo, en el día. Yo decía, qué miedo que tengo. Y en los comentarios me ponían, ah, tenés miedo en el centro, veniste para un barrio, no sé qué. Metete en el centro, te da un poco de miedo. En un barrio ya es, claro. Está bien, en un barrio, hasta capaz que en el barrio más tranquilo en el centro que en ese momento se concentra esto. Porque en ese momento hay todo, encima hay de toda la nacionalidad. Hay mucha gente que vive en la calle, hay gente que no le importa nada. Hay mucha locura en el centro. Capaz que te apuñalan, te apuñalan, no sabés de lo que te puede pasar ahí. La mejor parte fue Gavino comiendo un sándwich en el medio del quilombo. Un sándwich de gondiola. ¿Qué te pasó en el brazo, Gavino? Me quedé con el caño de escape. Estaba inflando la rueda. ¿Me diste justo? No, te ríes este pollo, amigo. Encima venía la autopista, cuando venía la autopista tipo 170, venía la autopista y freno en la YPF de la autopista. Y el caño estaba rojo. Gracias a todos los que nos hicieron el aguante, la verdad increíble, el aguante que nos están haciendo. Pero en todos lados, en el canal principal, terciario, secundario, en YouTube, en la calle, en Instagram, en TikTok, en todos lados. Muchas gracias, gente, la verdad que están totalmente enfermos. Gracias, Gavino, por venir. ¡Gracias, Gavino! Gente, nunca se olviden de la gente que estuvo en Las Malas. Los señores que sigan odiando, guacho, guante, la MDS, pa. Esto ha sido un día más en la maldita vida rapera de la MDS. Esto ha sido un maldito día más en la fucking vida rapera de la MDS. Nos vemos, guacho. Una vida, dos opciones, o la tragan o la escupen porque ya la chuparon.